Finalmente, WS Anderson nos vuelve a traer una nueva película Sí, el director de las malas películas de Resident Evil Nos trae la película de Monster Hunter Como ya estáis viendo Yo porque intento crear situaciones Si hay miniaturas y títulos Bueno, para los que no lo sepan Porque posiblemente no lo sabréis A mí me gusta Monster Hunter Me paso un vicio con ellos No soy un cazador que llega al monstruo final Que suele ser el Alatrion Pero sí, a mí me vuelve un Monster Hunter delante Yo estoy ahí, mis buenas cien oracas Haciendo mis cosas de mierda Y si no fuera porque se me da mal quedar con gente Pues estaría mucho más tiempo con Monster Hunter Y mi mayor problema con Monster Hunter es que Un juego, el único juego que ha mantenido durante más de un año De forma medianamente activa en Occidente Es a Monster Hunter World Y ya han dejado de recibir actualizaciones Y me jode Pero bueno, aparte de eso Llevo jugando desde los tiempos de la PSP Monster Hunter... ¿Cuál fue? ¿Qué puntada de Monster Hunter de PSP? El Freedom Unite El Freedom Unite Y bueno, tuve una experiencia porque no me vi los tutoriales Y no me dijeron que había que carbear los monstruos Y luego ya una vez lo sabes Pues el loop jugable es... Es mi dopamina Y bueno La película pues... Tuvo la expectación de... Una película que iba a salir... Es mala La película es mala Pero no es mala en mal hechas Es... No está intencionalmente mal hecha Simplemente... No es espectacular A mí me ha gustado Porque a mí este cine... Algo cutre Que sabe que toma ciertas libertades Pues bueno Sobre la película Bueno, pues... Va de un soldado del ejército de Estados Unidos Que seguramente están en un país Intentando esnifar todo el petróleo que tienen Y de repente hay un equipo que desaparece Hay los spoilers Se van al mundo de Monster Hunter Que tampoco os creéis mucho Es... No hay ciudades Simplemente es... Un desierto La zona de las Restilas Luego una jungla Y luego tienes la zona de una torre mística Que es el McGuffie Tampoco... Tampoco os creéis mucho Luego... Eh... Mira que Jokovic hace bien Lo que tiene que hacer Hacer una extracción Con pinta de no haberse luchado Lo hace Resident Evil Lo hace también aquí Así que... Bien No es una peli Que vaya a ser Oh Dios mío Es la peor peli Es hasta competente Evidentemente se tienen que tomar muchas libertades De por qué el ejército de Estados Unidos No puede luchar contra un diablos Si puede hacerlo Un soldado Con unos cuchillos Un poco más afilados De huesos Creo que sé No es mi culpa También hubiese molado Que se hubiese hecho Una armadura Con los restos del diablo Porque Si lo voy a escarbeando Y luego No sé si se hizo una armadura Pero no vi que se hiciese nada Con los restos del diablo Más que Protegerse Pero dentro de lo que cabe No es una mala película Te entretiene Estás ahí tu hora y media Con las palomitas Y no tienes ningún problema Lo que me gusta mucho Son los efectos especiales Los trajes y la certificación Fue bien hecha Fue bien hecha El mayor problema Es el guión Porque tienes que inventar Que se vienen Que hay dos mundos Y lo controla una torre Protegida Con un Razzalos Que lo ponen Realmente como El monstruo más poderoso Pero inmediatamente Tres minutos después De matarlo Viene el Gore Magala Que es más poderoso Claro que sí Tú sabes perfectamente Que el Razzalos Es más poderoso Y tú ves un Gore Magala Que viene justo detrás Claro que sí Claro que sí Un poco de lógica No es el más poderoso Podéis haber visto Una gran bestia Y esta Y todo Y todo hubiese quedado De puta madre Pero no Claro que no Pero Volviendo a la película Es Predecible Más no poder Pero Es Entretenida Si tú No buscas una gran película Con una complejidad Simplemente buscas A gente Más dando muestros Tampoco tienes tanto Eso sí que deja Mucho que desear Yo hubiese querido Más Mostrar Cómo Se mete En un gremio De cazadores Y para intentar salir Y porque el gremio La rapta Pero es que con menos de 90 películas Con 90 minutos de película Pues Buf 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 Pero No va a ir A las peores películas De videojuegos Está hasta Tiene su gusto A mí me gusta Tiene ese encanto De Las películas De Resident Evil Donde buscas más La acción Y la absurdez Que sea muy Fila del juego Aquí se han tomado Excesivas libertades Con muchas cosas Por ejemplo Solamente se puede Atacar un monstruo Con un punto débil Tienes una minigran Que debería hacer Mucho más daño Que un montón de armas Pero Bueno Supongo que El mundo es una mierda Pero En general La película está ahí Nada Te va a obrar la cabeza Cógete palomitas Y Si te gusta Monster Hunter Pues Igual hasta te entretienes Si no te gusta Monster Hunter Si no sabes nada De Monster Hunter Vas a entender Lo básico que tienes que complicarte mucho Son monstruos grandes Que hay que matar Y ya está Me gusta que Saquen Buscando Parte de Matar a Nerszila Para aprovechar su veneno Contra un Diablos Eso Me ha gustado Pero Me jode Que no Lo aprovechen Más en la película Hay Monstruos justos Que Están El Razzalos El Diablos La Nerszila El Arceros No es un monstruo Acuático Que es que no me acuerdo Y el Gore Magara Y el Gore Magara Que son 7 Y bueno Hay un Pelin Que lo llaman Pálico Porque no lo han traducido bien Está bien la peli Si podéis encontrarla Barata Ya sabéis como Se hace la parre Está bien No me quejo No me voy a dar la peli No me voy a dar la peli